¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es NomanSky. Estamos en el modo expedición, llevo un par de días sin jugar y pone en el modo expedición que todavía tengo dos meses para realizar todos los retos que me propone el juego, ¿vale? Pero yo creo que de esos dos meses va a ser menos, va a ser menos porque yo creo que eso no se actualiza con los días, ¿vale? Que cuando pase, ahora mismo pone que son dos meses, pero en realidad ya son menos de dos meses, no lo sé todavía. Bien, uno de los problemas que nos vamos a encontrar en la primera etapa de logros va a ser una misión que es esta, esta, Capitán Encubierta. Tenemos que comprar, bueno, comprar, conseguir como sea, un carguero, ¿vale? El carguero son las naves grandes que también pueden meter una base dentro y va a ser, bueno, las fragatas, son las fragatas, ¿vale? Va a ser bastante complicado, aunque yo tengo ahora mismo un millón ochocientos treinta y cinco mil y setecientos noventa dos nanites. Vamos, los nanites no cuentan aquí, los nanites son insignificantes para conseguir la fragata, lo que hace falta es mucho dinero. Quizás pueda hacerme con una fragata nivel C o nivel B barata, ¿vale? De ochocientos mil o un millón. Si la fragata que yo me encuentre es nivel C, la más baja, y resulta que cuesta una millonada, va a ser una auténtica putada el poder seguir adelante, ¿vale? Porque es que te obligan a sacar dinero a contrarreloj. ¿Por qué es eso? A contrarreloj. Bueno, y aquí ya como veis, bueno, vale, vamos a meternos aquí porque se acerca una tormenta y voy a explicar brevemente, ¿vale? Lo que yo he avanzado, porque para conseguir el metal cromático tenemos que coger de cualquier mina que haya por alrededor, de cualquier mina, un mineral puro, ¿vale? Como puede ser el cobre. Si vemos cobre, con la herramienta lo sacamos, ese cobre lo metemos dentro del refinador que nosotros podemos fabricar y con el refinador, solo con ese cobre conseguimos metal cromático. Ya estamos en otro sistema solar, ya he construido mi casa en este sistema solar, una casa muy pequeña de madera y ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia el espacio para encontrar algún carguero, alguna fragata y ver cuánto cuestan, ¿vale? También he cogido y he... Mira, aquella es mi casa, ¿no? La que está allí. Base de... no, base de giruta, ¿no? Vale, yo mi base donde la tengo, porque la tengo que tener por aquí. Vale, vamos a ir un poco... ¡Oh! La nave esta se va un montonazo, ¿eh? Es una auténtica mierda de nave, comparado con las que yo tengo. Pero supongo que también influirán todas las mejoras que yo le tengo puestas, ¿vale? Pero es que ahora mismo no me voy a gastar los nanites en comprarle mejoras. Si acaso más adelante... ¡Coño, la nave! ¡Joder, se va un montón! Si acaso la nave... Si consigo una mejor... Pues mira, estación espacial 20 minutos, ¿no? Vale, vamos a mirar un momento, porque tengo... Vale, tengo suficiente. Ya tengo el hipertubo para saltar. Por eso he saltado de... De sistema. Vale. Este es un mercader. A ver qué es lo que tiene. Grasa de hidrógeno. Venga, vamos a darle. Vale, reputación aumentada. ¿Y qué me da? 107. No me compensa, ¿eh? Los nanites no me compensan. Son muy pocos nanites a cambio de una grasa de dihidrógeno. Que vale, que yo la crafteo rápido. Pero hay que conseguir el material. Y... Y 100 nanites lo consigo yo rapidísimo. Pero vamos, en cuestión de minutos consigo yo 100 nanites. Bueno, en cuestión de un minuto consigo 100 nanites. Tampoco es... Es muy difícil. Te vas a un... A una cápsula enterrada. Coge los datos de coordenadas. Y una vez que tenga los datos de coordenadas, lo mete a la refinería y ya tienes ahí nanites. Joder, se va muchísimo la nave. Y lo que me jode es que no aparecen por aquí... No aparecen... Fragatas, ¿eh? Tendrían que aparecer fragatas. A ver con un último salto. Hay veces que yo no sé por qué no se... No se fija... El punto, ¿vale? Vale, vamos a acercarnos a la estación espacial. A ver si podemos... Joder, es que va a estar muy complicado esto, ¿eh? De encontrar... Es que no salen fragatas ahora, no salen. Tendrían que salir. Tendrían que salir algunas. Yo me acuerdo que en el... Que en el modo single player... Si... A ver, las fragatas te salían cuando avanzabas en un cierto... Eh... Punto del juego, ¿vale? Cuando avanzabas en el juego. Pero aquí parece que no. Bueno, lo que voy a hacer es usar el... Mira, voy a cargarlo todo. Uranio. Cristio. Voy a ir usando el hiperpulso. Y después parándolo cada cierto momento, ¿vale? Para ver si aparecen algunos que tendrían que aparecer. Digo yo. Lo que aquí... A ver. Vale. Hostias, esto va a estar complicado, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, venga, vamos a intentar. Vale, vamos a probar poco a poco. A ver si aparecen fragatas, ¿vale? Y si no, pues me pondré a hacer otra cosa. A recolectar dinero y demás. Porque si no, va a ser imposible esto, ¿vale? Bien, perfecto, 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 perfecto. Perfecto. He cambiado de sistema solar. Y ahora me ha salido una misión de carguero. Una misión de carguero. Que este carguero es gratis, ¿vale? Este carguero es gratis. Lo único malo que tengo que hacer... Lo único es que tengo que luchar contra las mierdas de las naves estas. Y tengo... Tengo esta mierda de nave. Joder, es que gira muy poco, gira muy poco en esta, ¿eh? Mira, mira, mira. Es que... Es que se me escapan, es que se me escapan, tío. Se me escapan porque va... Gira muy lento. Vale, voy a... Voy a dar la vuelta. Mira, es que ahora me están disparando a mí. Empiezan a darme vueltas. Ahí va, hijo de puta, venga. ¡Aaah! O sea, que me ha dado, ¿eh? Que me ha dado. Empiezan a darme vueltas. Y no puedo alcanzarlo porque la nave es mierdosa. Es una exploradora. Que no tiene ninguna mejora. Y ahora está aquí, oculto. Aquí hay una nave oculta dentro del fuselaje. De esta nave. Ahí va. Joder, tío. Es que es imposible, ¿eh? Vale. Venga, venga, venga. Vale, me queda otra. Me queda otra nave por aquí. Me queda otra nave por aquí. Es que se meten dentro de la puta nave. Es que se buguean en la puta nave. Y no puedo dispararle. Porque si yo le disparo a la nave y le doy a la fragata. No me la dan. Y encima la nave esta se maneja como el culo. Se maneja como el culo la puta nave. Es que me chulean, me chulean. Mira, mira, mira. Ya está, ¿no? Vale, ya está. Joder. En cuanto pueda voy a comprar otra nave. Primer contacto. Logro completado. Ay, perdón. Hablamos con el capitán. Finalizar transmisión. Ahora me dirá que aborde. Ahí está, ahí abajo. Esta fragata es una fragata mierdosa. No me gusta el modelo. Pero tampoco me voy a quejar. Porque en teoría es gratis, ¿vale? En teoría no me voy a gastar un puto duro en comprarla. Me la van a dar gratis. Por salvarles, ¿vale? En teoría. Normalmente, en el modo single player, el rescate al carguero te sale cuando ya llevas tres horas jugando y saltas, ostias, y saltas de, de esto, de sistema solar, ¿vale? Y entonces te sale la misión esta. Yo llevo diez minutos jugando. A ver, ¿este cuánto cuesta la nave de este? A ver, hacer una oferta. Negociar. Negociar precio, a ver. Dos millones ochocientos mil. Un millón setecientos cincuenta mil. Vale, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que me... Daño potencial tiene menos. Pero esta tiene más escudo. Tiene más... Bueno, dos espacios más. Tampoco es que sea esto una bicoca. Y el rango de hiperturbo igual. Hostias. Hostias. Esto quizás si lo arreglo, tendrá mejor... No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno. No, a ver, no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar esta. No lo voy a cambiar porque me está dando los mismos huecos. Me sube muy poco, o sea, me mejora muy poco. Y supuestamente esta, esa roja, que es de combate, tendría que tener más ataques que la que yo tengo. Y sin embargo, no. Coño, espérate, joe. Esto va... Gira súper rápido. Bien, perfecto. Vamos a ver ahora si me la dan. Que me la tendrían que dar gratis. A ver. Venga, a ver. Inspeccionar carguero. Un carguero clase B. Muy bien, un clase B. Mirad, 10 millones, ¿vale? Aceptar. Vale, ya tengo el carguero. Ya tengo un carguero que es mío. Ahora vamos a reclamar recompensa. Perfecto. Y aquí me puedo yo hacer... Una base mucho mejor que la que tengo. Abajo, en el planeta, porque yo abajo en el planeta... La base que tengo es... A ver. Comprar mejoras, a ver. Vale. Tengo esto para comprarlo. Vale, perfecto. Tengo esto. Vale. Y ya no tengo más nada, ¿no? Porque ya me lo he pulido todo. Ya lo tengo todo. Vale, pues el carguero. A ver. Ah, vale. Espérate, que tengo que... Instalar... No, espérate. Instalar resonador. Ahí va. Yo ya tengo que conseguir estos materiales. Van a ser facilitos, supongo. Vale, tampoco... Tampoco va a suponer ningún problema. Lo que sí voy a hacer, va a ser meter aquí todas las mierdas estas. En el carguero. Porque tengo muchas cosas encima, ¿vale? Vale. Y todo lo que no me sirva, de momento... Lo voy a dejar por aquí. Esto lo puedo... Lo puedo convertir en nanites, ¿vale? Que son muchos nanites. Esto para acá. Vale, voy a ver qué me hace falta. Unidad de almacenamiento, oxígeno y polvo de ferrita, ¿vale? Todavía no tengo desbloqueado el ordenador cuántico. Y el cadmio, ¿vale? Pero de momento lo que haremos será carguero, tecnología... Vale, hacen falta cuatro. Joder, cuatro. Pues nada, a ver. Dos, tres, cuatro. Vale, pues... Aquí. Cuatro. El ordenador cuántico lo tengo que comprar y el cadmio lo tengo que comprar. Porque no tengo yo aquí... Ah, y me han dado un millón, vale, de recompensa. Perfecto. Aumento de almacenamiento de la nave. Bien. Esto lo voy a gastar ahora. 899 nanites. Que esto lo que haré será... Mejorar un poquito lo que es la nave, ¿vale? Voy a mejorar un poquito la nave que tengo ahora. Porque no me hace nada de gracia cómo gira. Gira muy mal la nave esta, gira muy mal. Bien. Ya tenemos el carguero. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la estación espacial. Ahora, mira, ahora aparecen los cargueros, los mamones. Ahora aparece. Pero bueno, yo tengo ya mi carguero. Y voy a instalarle unas cuantas mejoras a esta nave. Porque se gira como el puñetero culo. Es malísima para girar, pero malísima. Yo al principio me pensaba que me iba a costar más conseguir la fragata, ¿vale? Porque la primera vez que jugué me costó muchísimo. Pero... Bueno, he tenido suerte. He tenido suerte. Hostia, ¿esto qué coño es? Hostia. ¿Esto qué coño es? Hostia, que es mi nave. Que se ha bugueado. Hostia, que se ha bugueado aquí la... Un techo para que no te monjes. Joder. Vaya bugueada, ¿no? Te monjes. Joder. Vaya bugueada, ¿no? Nunca la he visto. Vamos por aquí a ver qué hay para vender. El ordenador cuántico. A ver si hay por aquí algo. No. Mirad ahora el metal cromático con su puñetera madre, lo que me costó cogerlo de la primera. Me hace falta cadmio y ordenador cuántico, ¿no? Voy a ver los mercaderes estos. Bueno, los mercaderes, los viajantes, los viajeros. ¿Qué es lo que tienen? Porque lo mismo tienen algunos... Los materiales que me interesan. A ver, comprar objetos. Nada. Nada, 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 nada. Vale. Voy a aprovechar ahora que estoy aquí para mejorar mi nave. A ver, mejorar la nave. Aplicar aumento. Puedo aplicar aquí o en tecnología. Voy a aplicar en tecnología. Aplicar aumento de tecnología. Aplicamos. A ver, yo estoy aquí. Sí, aquí tengo yo para... De momento, todo en tecnología. ¿Y por qué todo en tecnología? Porque aquí... Tengo módulos de tecnología que los pasaré a esta parte de aquí. Y entonces me dejarán esto libre para los materiales. ¿Vale? Sin embargo, los que hay aquí... No me serviría. Bueno, me serviría, pero... Prefiero tener despejado esto, ¿vale? Estela sigilosa de nave. Esto lo pondré por aquí. Esto lo moveré aquí. Esto lo moveré aquí. Ahí va. Esto lo moveré aquí. Esto no tiene... Esto lo moveré aquí. Vale, de momento va a ir así. De momento esto va a ir así, ¿vale? Tampoco me voy a... Me voy a preocupar mucho de la distribución. Este es para comprar más mejoras, ¿vale? Comprar módulos. Y... Mira. Positrones. Infracuchillo. El infracuchillo sí me interesa meterlo. ¿Vale? Pero lo que voy a hacer es meter escudo de momento, ¿vale? Vale, un escudito. Un escudito ya lo tengo comprado. Aquí queda el módulo de rayos de fase, fotones... Módulo de hiperturbo, ¿vale? Lo compro y compro este infracuchillo. Vale, perfecto. El infracuchillo no sé yo si ha sido buena idea comprarlo. Porque todavía no lo tengo instalado, ¿vale? No sé si puedo instalarlo en la nave. Porque esto creo que hay que desbloquearlo, el infracuchillo. Vamos a ver. Instalar tecnología. Ah, vale, vale, vale. Esto va a estar jodido. Creo que he comprado el infracuchillo para nada. Pero bueno. A ver, esto lo que haré será... Ponerlo aquí en tecnología. Aquí al lado del escudito este que me dé más escudo. Perfecto. Como veis, se activa... Se activa la conexión entre ellos, ¿vale? Tienen que estar cerca de un otro. Módulo de hiperturbo. También lo voy a meter aquí. Este lo pondré aquí, ¿vale? Ahora, como veis, aquí no hay ningún recuadro. Pero cuando lo pongo al lado, aparece el recuadro. Están juntos. Se dan un bufo. Igual que estos dos, se dan un bufo. Y vamos a seguir. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para pasar? Ah, ¿ya he pasado de aquí? Ah, no. Espérate, espérate. Me falta, me falta. Explorar a pie. Ah, hostia. Me quedan solo... 119 unidades por andar, ¿vale? O sea, tengo que andar... Nada. 120 metros. Tengo que andar 120 metros. Para desbloquear... Bueno, para... Quitarme ya el logro ese de encima, ¿vale? Una cosa que tenéis que hacer si queréis conseguir dinero muy rápido es buscar un planeta que ponga esto, ¿vale? Huesos antiguos. Porque con los huesos antiguos se consiguen mucho dinero, pero muchísimo dinero. De hecho, el más barato son ochenta y tantos mil, pero el más caro son un millón, dos millones, ¿vale? Está bastante bien. Vamos a ir rápido hacia aquí. Porque tenemos que aterrizar y una vez que aterricemos ponernos a andar y cuando andemos ya se nos desbloqueará lo de andar las 10.000 unidades. Mira, 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 mira. Esto es lo que yo decía. Vale. Si os dais cuenta, allí veis... A ver, no, esto no era lo que yo he visto. Ah, vale, allí voy. Pues digo... Ja, ja. Vale. Como veis, las cápsulas estrelladas, que son estas de aquí. Mira, allá hay otra, ¿vale? Se consiguen muy rápido, ¿vale? O sea, se ven muy rápido. Aparecen muchas por el planeta. Y siempre que veáis una de estas, tiene que aparecer por al lado un módulo... No, un dato de coordenadas, ¿vale? Siempre. Así que por aquí tiene que haber un... Mira, a ver. Ya... Ya he andado las 10.000 unidades, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí. Recoge la recompensa que me han dado. Plano de bota propulsión. Vale. Muy bien. Esto me han dado. Y el módulo, ¿vale? Perfecto. Vamos a buscar por aquí los datos. Vale, venga ya. Sí, sí. Aquí está. ¿Veis? ¿Veis que está aquí al lado? ¿Veis? Siempre. Siempre. Siempre hay uno al lado. Siempre. Y esto... Siempre es bueno... Recogerlos, ¿vale? Porque... Dan... Dan también mejoras amarillas, ¿vale? Este me ha dado nanites. Joder, qué pesados son, coño. Vamos a recoger todo esto. Que esto me va a servir. Y ahora vamos hacia la siguiente, que está allí. Que allí tiene que haber otro dato de coordenada. ¿Vale? Mirad, que ya me ha salido, ¿vale? Ya me ha salido. Está justo al lado. Y esto... Viene muy bien. Como ya dije en el vídeo anterior. Para conseguir nanites. Porque esto... Lo metemos dentro de cualquier refinería, ¿vale? Y lo convertimos en nanites. Yo ahora mismo tendré unos... 300 nanites, ¿vale? Unos 300 nanites por ahí tendré. Vamos a recoger esto. Vamos a... Aquí. ¿Veis? Me ha dado un módulo A. Que está bastante bien, ¿vale? Y los módulos... Si queremos conseguir nanites... Los podemos vender, ¿vale? En la estación espacial... En cualquiera de las tiendas donde te venden los módulos... Puedes vender los módulos, ¿vale? Y se consiguen... Se consiguen muchísimos nanites. Pero muchísimos. Bueno, aquí ya he terminado. Voy a coger... ¿Vale? Materiales gratis. Y ahora... En expedición... Primer contacto. Recoge la recompensa. ¿Vale? Ya ha recogido. ¡Ey! Si a mi personaje sale flotando. ¿Qué le pasa a mi personaje? Mira. ¡Es Dios! ¡Camina! Vale. Vale, bien. ¡Camina sobre el aire! ¡Flota! ¡Levita! ¿En serio me he dejado todo eso? A ver... Vale, yo he ido a por ese, ¿vale? ¡Eh! Drones. Los drones... No quiero meterme con los drones... Porque no tengo un arma... Eh... Que se diga muy poderosa... Y me cuesta bastante matarlos, ¿vale? Vale. Voy a identificar a este de aquí. Vamos a identificar. Vale. Tengo que... Identificar a seis, ¿vale? Que los seis... Podré identificarlos ya directamente. Creo aquí, ¿no? Mirad. Allí hay un módulo de tecnología. Eso voy a cogerlo, ¿eh? O no. Venga, no. No voy a cogerlo porque... No quiero... Estar... Dos años... Aquí... Me... Me queda uno, ¿no? Sí, me queda uno. Qué putada. ¡Ey, ey! Mira. Sitio de exhumación... Natural. Y ahí hay otro, ¿vale? Espera. Voy a ir primero a por este, ¿eh? Vale, bien. De aquí es donde se sacan los huesos. Que de hecho... A ver... Cargamento, tecnología... Esto... Lo puedo poner aquí ya. O no. Ah, no. Coño, es aquí, hijo, ¿eh? ¿Y qué más puedo poner? Aquí, ¿vale? Este también lo puedo poner aquí. Aquí al lado. Tendría que desbloquear de aquí un hueco... Para poder unir estos tres, ¿vale? Pero de momento está bien. De aquí es donde se sacan los huesos. Uy, estoy... Espérate, espérate, espérate. Que estoy bastante jodido, ¿eh? Estoy bastante jodido de... Oxígeno... Sodio, ¿vale? Vale. Tengo que ir para acá. Hay tres, ¿eh? Hay tres. Un allí... Otro aquí... Y otro allí... Y otro por allí, ¿vale? Tiene que haber otro por allí. Más lejos, pero por allí. Ahí está, ¿vale? Tío, qué pesado es el puto dron de mierda, tío. Esto no lo puedo coger. Me hace falta un pase a Atlas. A Atlas. Y lo que me haría falta sería otra especie... De animal para desbloquear... Bueno, para cumplir el logro ese. Pero de momento vamos a ir... He escuchado algo raro, ¿eh? De momento vamos a ir desbloqueando minerales. Joder, eh... Mira, ahí hay otro, ¿ve? Hay otra cápsula allí. Que allí hay otro dato de recuperación. ¿Vale? Y eso es más nanites. Joder, qué pesado el puto dron de mierda. Le voy a pegar una hostia. Aquí tiene que haber otro dato de recuperación. Aquí está. ¿Veis? No falla, es que no falla. Siempre que hay... Una cápsula enterrada. Hay un dato recuperado. Y aparte... Si no queréis... Si no queréis nanites... Podéis venderlos. Y cuestan una pasta, ¿vale? Cuestan muchísimo dinero. Te dan mucho dinero por cada dato recuperado. Yo ahora mismo creo que tengo dos millones y medio en datos recuperados, ¿vale? Haciendo el cálculo más o menos. Vamos a coger un poquito. Porque esto después me hará falta... Para... Poder... Poder conseguir... La cápsula de... Del propulsor, ¿vale? Para ir a otro planeta. Parece que no, pero está lejos, ¿eh? Vamos a seguir farmeando por aquí un poquito. Ahora estoy bastante intrigado. Porque... El siguiente punto de... Vale, la fase 1 todavía no es... No la he hecho, ¿vale? Llega al primer punto de encuentro. Estoy bastante ansioso por llegar. Porque... Supongo... A ver... Hostias, qué gracioso. A ver... Yo qué pesado es el puto bicho este. Al final me lo cargo, ¿eh? Al final es que me lo cargo, tío. Qué pesado, ¿eh? Está persiguiéndome por todo el mapa. Hostia. Aquí tendría... A ver... Normalmente aparece uno. Vale, este es el azul, ¿vale? Este es el baratito. 108, ¿vale? 108 me dan por este. A ver, este por aquí. 311. Está bastante bien. Está cerquita. ¡Ay, ay, ay! Me ha salido un animal en rojo o ha sido cosa mía. Habrá sido esto que lo he confundido con eso. Vale, vamos a recoger... Vamos a recoger los huesos estos de aquí. Normalmente aparece un hueso, ¿vale? Pero hay muchas veces... Pero hay muchas veces... Bueno, muchas veces. Digo normalmente... Lo más normal es que aparezca solo un hueso. Pero hay alguna que otra vez... Que aparecen varios huesos. A mí me han salido cuatro y cinco huesos. Mirad, otra cápsula allí, ¿vale? Más datos recuperados. Y... ¡Hostia! Son dos. Son dos, ¿vale? Son dos cápsulas juntas. Pues aquí tienen que aparecer dos datos de recuperación, ¿vale? Aquí tienen que aparecer dos. Uno. Y... Vale, voy a quitar este. Coño, cámbiate ya. Uno. Y tendría que aparecer por aquí otro, ¿vale? Porque no creo que haya coincidido con el mismo sitio. Mucha casualidad, ¿eh? Son dos, ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí está el otro, aquí está el otro, mira. Aquí está el otro. Lo dicho. Ya sería mucha coincidencia... Que espaneasen los dos... Los dos datos recuperados en el mismo sitio, ¿vale? Así que aquí cojo uno. Y aquí cojo el otro. Ahí va. Bueno, pues... Ni tan mal, ¿no? Vamos a seguir cogiendo huesos. A ver, ¿yo cuánto hueco tengo? A ver. Cargamento. Fustias, es que cargamento... Carguero. Está lejos el carguero. La nave está lejos. No puedo cargarlo con nada. Mira, mira, mira. Aquí hay dos huesos, mira. A ver. Uno y dos. Este es azul. Vale, azul. Y este... Vale, y este también azul. No más altísimo. Cuando salen morados... O cuando salen amarillos... Que son ya los... Los que cuestan mucho dinero. Te sale, ¿vale? Te sale... Como que has conseguido ese dinero, ¿vale? O sea, a ver. Como que has conseguido un ítem que vale mucho. Aquí hay otro. A 703. Nada. Vamos a ir... A ver. Aquí en este planeta... Cinco de seis. Nada. Voy a salir de planeta, ¿vale? Porque como... Me queda una sola especie... En este planeta por descubrir. No voy a pasarme el resto del vídeo buscando a esa especie. Cuando lo que pueda hacer es ir a otro planeta... Que estará... Que... Que aunque tenga menos especies... Animales... Pues ya... Pues no me será tan difícil desbloquear una, ¿vale? Vamos a ir al siguiente planeta. Lo malo... Lo malo de ir entre planetas, ¿vale? Es que si nosotros activamos el hiperpulso, que es este... ¿Vale? Si lo activamos... Y tenemos... Y tenemos materiales que cuestan mucho dinero... Como es mi caso... Que yo tengo... Tengo de hidrógeno, ¿vale? Que es dinero. Tengo los huesos, que es dinero. Ah, plata, oro... O sea... Si tengo muchas cosas que cuestan dinero... Me pueden venir piratas, ¿vale? Y los piratas con esta nave... Es una auténtica mierda. Porque me van a matar. Ah, coño, que me voy de... Vale, a ver... Este planeta... Joder... Es que se va... Se va muchísimo... Se va muchísimo... A ver, ¿este planeta lo tengo descubierto? No, ¿verdad? Pues vamos hacia este planeta. Lo escaneamos. Abundante en flora, ¿vale? Este planeta tiene pinta de tener mucha fauna. En cuanto tenga... El siguiente... De hecho, el siguiente... Logro, ¿vale? Voy a ir... Al punto de encuentro, ¿vale? Que de... Que de hecho... Hostia, este planeta no me gusta. Este planeta no me gusta porque es todo agua. Es todo agua, joder. Eso es todo agua. Vale, voy a tener que subir un poco. Porque tiene que haber algún sitio donde no haya agua. Tiene que haber algún sitio donde haya tierra. Si no es que... No voy a poder aterrizar. Ese es el problema. Si encuentro un trozo de tierra pequeño, puedo aterrizar y meterme dentro del agua para... Para desbloquear las especies del agua, ¿vale? Hay un truquito que yo hago siempre, que es ponerme boca abajo. ¿Vale? Y así puedo ver... Y así puedo ver... Bueno, así... Así no, evidentemente. Pero puedo ver... Las zonas de tierra. ¿Veis? Es mucho más fácil... Cuando... Cuando el planeta está... Arriba, que puedes ver la tierra, ¿vale? Si tú lo ves así... Con el hipersalto es mucho más fácil que pierdas de vista el planeta, ¿vale? Así que yo lo pongo siempre boca abajo. Aquí hay más... Más tierra, ¿vale? Bueno, más tierra. Hay tierra en general. Joder, pero ¿qué le pasa a la puta nave esta? A ver esto, ¿qué coño es esto de aquí abajo? Una estación espacial aquí. Una estación espacial, un centro, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Bien. Más datos de exploración. Más datos recuperados, ¿vale? Lo acabo de ver ahí abajo. Os habréis dado cuenta... Que conseguir nanites en este juego es... Muy fácil, ¿vale? Aquí veis la cápsula. Y allí está ya, ¿veis? Los datos recuperados. Bien. Ahora lo que tengo que hacer aquí es... Encontrar... Una especie... Que no haya descubierto este planeta. Ya no lo había... Vamos, yo no lo había visto. Vale, espera. Antes que nada, vamos a ver. ¿Yo a la nave llego? No, joder, tío. Mirad que la nave está aquí al lado, ¿eh? La puñetera nave está aquí al lado. Y no... Y no... Y no me llega, ¿vale? ¿Vale? No me llega. Cuando... Cuando aparece en gris oscuro es que no puedo depositar materiales dentro, ¿vale? Plata. Vale. Y una forma mucho más fácil que dándole a la X, ¿vale? A la X, nave. Uranio, nave. Pugnio, nave. Aquí, nave. Nave, nave. Nave. Esto va para la nave. Esto va para acá. A ver, yo aquí en la nave tengo... No. No. Me quedan tres huecos, ¿no? Vale. Pues ferrita imantada. Esto va para la nave también. Y... Grasa y hidrógeno también para la nave. Y ya creo que ya está todo. Ah, no. Me queda un hueco todavía, ¿vale? Pues... Batería de... Perfecto. Y ya está. Y aquí ya lo tengo yo un poquito más. El problema de los huesos antiguos es que no se puede... Stackear, ¿vale? Como veis, yo no puedo stackearlo. Y es una putada porque... Para conseguir dinero vienes muy bien, ¿vale? Pero... Te ocupan mucho espacio. Bien, ya estamos aquí. Voy a coger lo que hay en la cápsula. Que creo que no lo he cogido, ¿no? Sí, sí, lo he cogido. Vamos a meternos aquí dentro. A ver aquí qué hay. Nada. Todo lo que sea... Ah, mira, aquí. Todo lo que sea recolectar, bien, ¿eh? Torre de comunicaciones, creo que es esto, ¿eh? A ver aquí qué hay. Ah, mira, aquí hay un tío, ¿vale? Recogemos esto. Eh, espérate. ¿Esto se puede recolectar? No. Eh, aquí hay... Aquí sí se puede, ¿no? Ahí va. Muchas veces hay algunos de estos que están buggeados, ¿vale? Pero... Pero por lo general sí se abre. O sea, sí se puede acceder a ellos. A ver, ¿tú me das algo o qué? Ofrecer 100 unidades. Vale, bien. Ahora yo le ofrezco 100 unidades. Tampoco es que... Ah, pues nada. ¿Será, cabrón? No me ha dado nada el perro. Pues nada, vámonos ya de aquí, ¿vale? Ah, no, espérate, coño. Estoy tonto. Es que tengo que... Ahí hay una especie de animal allí, ¿vale? Ya me voy del planeta. Y lo... Y había venido a por... A por el logro de la... De las especies animales. Me cago en todo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí. O sea, qué bicho más raro. 129.000. Por descubrirlo. A ver, ¿yo puedo tamearlo? Alimentar. Vale, voy a alimentarlo. No. ¿Dónde coño se ha ido el hijo puta? Allí. Por lo menos hace compañía el animalito este, ¿eh? A ver, venga. Venga, come. Muy bien. Adoptar como compañero. Unjita. Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues muy bien. Se siente desafiante. A mí no te vayas a poner chulo, ¿eh? Que te pego dos hostias. Lo que tengo que... Que... Mierda. Tengo que meter más pienso. Porque este... Porque este... Da el premio. Da el premio. Ahí va. Y... Vale, ahora lo guardaré. Este animal me gusta mucho, ¿vale? Nunca lo había visto. Collar. Y no. A ver. Y lo que quiero hacer es... Hostias. Estoy tonto perdido, ¿eh? Vale. Ahí va. Ya lo tengo metido. Ya lo tengo guardado en... En mi decho. En mi... En mi Pokeball. Vale. Aceptar conocimiento. Ven, así. Y ahora, en teoría... Ya tendría que tener... Vale. Vamos a ver ahora... Vamos a ver ahora... Cómo puedo yo llegar... Llega al primer punto del encuentro. Seleccionar el rumbo de la expedición. Vale. Esto tengo que llegar al espacio. ¿Vale? Tengo que salir del planeta... Y poner... Poner... De hecho... Poner... Eh... El mapa galáctico. Y ver qué... Qué rumbo... Me marcan. ¿Vale? Y una vez que encontremos... El punto de encuentro... Ya terminaremos con el vídeo. Porque ya llevamos ya... Un ratito, ¿eh? Y no quiero... Que el vídeo se haga... Súper, súper, súper largo. Vale. Entonces le damos aquí... Y... Como veis... El verde... Es... El punto de encuentro... Que me manda a tomar por culo... Vale. Tengo que ir para acá... Y después... Este no es el punto de encuentro... Porque he visto otra línea, ¿vale? Yo creo que... Que la primera línea es... Hasta donde yo puedo llegar... Con el hiper salto. Y como no puedo llegar más... Porque los motores de hiper salto... Que tengo... Son muy... Eh... Débiles. ¿Vale? Así que tengo que hacer varios saltos. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Creo que tengo que recargarlo, ¿eh? Tecnología... A ver... Hiperturbo... No. Hiperturbo es esto. Sí, hiperturbo. Los recargamos. ¿Vale? Y ahora, como veis... Aquí me marca otro... Que... Que al final es... Vale. Tengo que ir... Ah... Ahí me lo marca, ¿vale? Bueno, vamos a ir al punto de encuentro rápido, ¿vale? No sé yo... Si me voy a quedar a mitad de camino. Porque no sé si voy a tener suficiente cápsula de hiperturo, ¿vale? Las células de hiperturbo. No lo sé, no lo sé. Yo espero que sí. Que tenga suficiente capacidad para llegar. Le damos otra vez. Y... Joder, macho. Vale. Cerro de curvatura. La gaso, la gaso, la gaso monumental que me acaba de pegar esto. La gaso monumental que me ha pegado el juego. El juego, cuando tiene sus pantallas de carga... Joder. Joder, macho. Temo. Yo temo. Porque... Porque muchas veces se me ha quitado la grabación del juego. Y... Jode muchísimo. Jode. Jode que todo lo que hayas grabado se te vaya a la mierda. Y tenga que empezar otra vez de nuevo. Pero bueno. Cosas que pasan. Bien, ya estamos en el último... El último sistema solar que tenemos que visitar. Vamos a cruzar los dedos. Cruzar los dedos, ¿vale? Para el primer punto de encuentro. A ver si me encuentro a jugadores. Que no sé dónde estará. Mirad la cantidad de jugadores que han venido para que se han hecho bases, ¿eh? Espera, espera, espera. Allí me lo marca, allí me lo marca, allí me lo marca, allí me lo marca. Para abajo. Ahí está, ahí está. Bien. No creo que haya nadie ahora mismo. Vale. Ahí. Joder, se va muchísimo la nave. Se va muchísimo. Vale. No creo que haya nadie. Porque... Cuando salió... Este modo de juego. Todo el mundo... Lo jugó al momento. Yo lo estoy jugando una semana después. Eso quiere decir que la gente ya está muy avanzada con respecto a mí. Vale. Los demás jugadores estarán muy avanzados con respecto a lo que yo estoy jugando. Así que dudo mucho que me encuentre a corto plazo jugadores. Dudo mucho. Pero me encantaría verlos porque si se pueden ver... Físicamente de cuerpo presente estaría bastante chulo. Os recuerdo que hasta ahora, cuando tú te encontrabas con un jugador que no era de tu equipo ni nada parecido. Era como una especie de luz. Un haz de luz. Sin embargo... Sin embargo... Ahora... ¡Hostia! ¡La que está cayendo aquí! Pero, espera. Antes del punto de encuentro voy a ir para acá, ¿eh? Voy a ir para acá. ¡Joder! Lagazo... No. Vamos a ver. Dios, que se va a romper la nave, tío. Mira. Es que le estoy dando a aterrizar. Y no aterriza porque no le sale de los huevos. Mira, otro golpe. Para la nave. Vamos a ir por aquí. Lentito. Lentito. Aterriza donde le sale de los huevos muchas veces. Mira. Bueno, chicos. Se me ha quedado congelada la imagen. Durante más de 10 jodidos segundos. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que laquea. Esto... A ver. Esto no... O lo saben y no se quieren dar. Mira. Espera. No. No. No voy a arriesgarme. No voy a arriesgarme porque... Mira. Esto... A ver. No sé si lo sabe la gente. O si lo sabe. Le importa. Tres carajos. Pero... Uno de los problemas que tiene este juego es... Que cuando tú pones mucho... Muchos bocadillos. ¿Vale? Esto... Esto se llama bocadillos. Bueno, bocadillos. Donde tú pones un mensaje o algo. Cuando pones muchos... Alrededor de una zona. Y cuando pones muchas casas. Construcciones. Alrededor de una zona. Se buguea una puta barbaridad. Bueno, se buguea. Se... Se laguea muchísimo. Así que por favor. No lo hagáis. Si alguien ha llegado aquí. ¿Vale? Porque estas... Estas torres de aquí. Son muy difíciles de encontrar. ¿Vale? Si tú coges... Te encuentras con una torre de estas. Y hay un mensaje. ¿Vale? Estación de comunicación. Estación de comunicación. Estación de comunicación. Estación de comunicación. Si ya hay un mensaje. No pongas tú otro. Poniendo lo mismo. Que eres gilipollas. No. Tío. Es que todos los gilipollas. Todos los gilipollas que han venido aquí. Han visto que ya estaba señalizado. Y ellos han puesto otra señal. Diciendo lo mismo. Estación de comunicación. Si ya hay una. ¿Por qué tienes que poner 20? Que sois gilipollas todos. Pues. Esto es lo que pasa con... Con los jugadores. Esto es lo que pasa... Ah. Este es el punto de encuentro. Hostia. Pues menos mal que yo he venido para acá. Vale. Tres ampliaciones. Tengo tres ampliaciones de... Ah, no. Espérate. Que tengo que recogerla. Vale. A ver. Expedición. Vale. Tengo que recogerla. Voy a ponerlo en tecnología. Sí. Lo malo de esta tecnología es que... Esto se desbloquea. Sí. O sea. No puedo yo elegir la que quiero. ¿Vale? Pero... Me va a dar suficiente espacio... Para mejorar mi exotraje. Bien. Ahora... A ver. ¿Aquí qué hay? Contenedor. Vente espacios. Hostia. Bien. Pero aquí no puedo yo meter esto. ¿O sí? Ah, mira. Sí. Pues nada. Pues muy bien. Puedo... Puedo meter aquí cositas, ¿eh? Esto no lo había visto yo en el... En el normal, ¿eh? Ah. Vale. Esto lo había visto yo para las bases. Pero no para... Pero no para... A ver. Esto sí puedo yo usarlo, ¿vale? Porque lo que puedo hacer es... Ah, pues no. No puedo. ¿Esto qué coño, eh? Vale. Para... Bien, bien. Ah, mira. Esto... Congrega tu lecho. Congrega tu lecho. Esto queda. Portal. Oye, eso está muy guapo, ¿eh? A ver. Esto es... Terminar de comercio. Esto es lo que yo quería. Encontrar. Porque aquí vamos a ver qué es lo que tengo. De momento no hay nada importante por aquí, ¿vale? Yo lo que haré será vender los huesos. Mirad. 779.000. Que esto me dará para más dinero. ¿Vale? Y lo voy a vender. Lo voy a vender. Esto es dinerito. Que me viene muy bien. Y ahora vamos a vender también estos. Los huesos. Aumento de almacenamiento. Esto es para la... Vale. Esto es para la fragata. La reliquia aquí también la voy a vender. Porque ya tengo... Vale. Ya tengo 4 millones, ¿vale? 4 millones en un ratito. Muy bien. Aquí puedo... Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Aquí puedo yo coger y meter más materiales. Pero tampoco compensa, ¿vale? Tampoco compensa. Porque yo en mi fragata puedo construir lo que me dé la gana. Todo lo que sea de bases, ¿vale? Vale. Punto de encuentro aquí. A ver. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Recoger la recompensa? Vale. Tecnología, ¿vale? Bien. Ya tengo el exotraje mejorado bastante. A ver qué me han dado por aquí. Ah, fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Bueno, a ver. Fase 1 completada, ¿vale? Y aquí ya yo creo que... Que vamos a dejar el vídeo por aquí. Porque, a ver. Fase 2. Llega al segundo punto de encuentro. Vale. Cultiva gran... Hostias, esto va a estar muy complicado, ¿eh? Bueno, mira. De momento esto ya lo tengo ya casi... Casi completado, ¿vale? Este ya lo tengo, ¿no? Sí. Entra un agujero negro. Pasa 30 segundos en el aire. Pasa 30 segundos en el aire. Esto de 30 segundos en el aire... Voy a tener que encontrar una... Una montaña muy alta, ¿vale? Y tirarme por la montaña para poder cumplir el logro este, ¿vale? Voy a tener que mejorar el jetpack lo máximo posible. Y voy a poder... Bueno, con el jetpack... Voy a intentar rascar segundos. Y voy a ver si puedo conseguir los 30 segundos. Va a estar muy, muy, muy complicado, ¿vale? Pero bueno, de momento... ¿Esto qué coño es? Hostia, lo he visto aquí flotando esto. Y digo, hostia... Me creía que era un ítem para mí. Pues nada, pues... Aquí va a llegar... El gameplay de hoy, ¿vale? En el próximo capítulo lo que haré será... Los 35 cultivos lo haré en la fragata, ¿vale? Porque no voy a construir más bases ni nada. En la fragata ya siempre lo puedo llevar. Puedo venderlos y puedo desarmarlos cuando me dé la gana, ¿vale? Los cultivo. Completo lo que es la misión de cultivar. Y una vez que la complete... Desmantelo todo. Recupero materiales. Y a otra cosa, ¿vale? Fíjate que me está lloviendo aquí. Me está lloviendo. Y me están matando. ¿Qué coño es eso? Hostia, ¿qué puta mierda es esa? ¿Vale? Mi nave, ¿dónde coño están? Bueno, voy a llamar a mi nave. Hostia, mire, mire. ¿Pero qué coño? O sea, ¿que son estos los que están cayendo estos meteoritos? ¿Es esto lo que está cayendo, no? Sí, 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 mire. Hostia, hostia. Hostia, con el PQ1 me matan, ¿eh? Ahí está mi nave. Ve esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que tengo que hacer. Poquito a poquito. Esto es lo que tengo que hacer para los 30 segundos, ¿vale? Pero no puedo porque mi jetpack... Es muy bajo. Es muy bajo, ¿vale? Mi jetpack no tiene tantas mejoras. Vamos a meternos aquí. Bajamos otra vez. Ya está la partida guardada. Y hasta aquí se va a quedar el capítulo de hoy, ¿vale? Lo subiré más de seguido en Unomany Sky. Del último vídeo a este han pasado unos cuatro días. Tres o cuatro días. Pero no os preocupéis porque voy a seguir subiendo vídeos, evidentemente. Y voy a subir más vídeos de estas seguido. De seguido. Porque no quiero que se me pase el tiempo. Estos dos meses que me dan para conseguirlo todo. No quiero que se me pase el tiempo, ¿vale? Y me va a costar porque las metas de esta expedición, ¿vale? Los logros para conseguir de este modo de juego no son fáciles, ¿eh? No son fáciles. Hay que farmear bastante. Hay que farmear bastante. Va a ser complicado. Pero, bueno. Tendré que dejar de lado otro juego de farmeo. Para poder centrarme en este y poder conseguirlo. Pero nada. Todo con paciencia se consigue, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.